Tu bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Tu bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Eres la que hace que yo me ponga mal, eres la única persona que yo voy a culpar, para que lo sepa no hace falta un poco. Nina tu eres el motivo de mi tentación, te veo bailando y ya puedo imaginar, como esta noche yo la quiero terminar. Cuerpo con cuerpo para sentir calor, cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor. Tu bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Tu bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Dale, sigues te moviendo así de arriba pa' abajo, muévete y no pares que lo que dijo no es relajo. Es verdad lo que te dicen, tengo un truco único, si te interesa ver igual lo vente conmigo. Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto, suelto, lento, así me siento. Si tu bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Tú bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Do a ponto, lo único, lo único, lo único, lo único, maestro. Tengo acá con lo único, maestro, 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 maestro. Estuve presentando en el so, maestro y maestro.